Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades que tenemos una gran actualización dentro del juego, nos han metido varias cosas, un montón de nuevo modo de entrenamiento para los jugadores, de cómo evolucionarles y tal, está bastante guay, la verdad que a mí me gusta cómo lo han puesto porque ahora es bastante más fácil hacerlo y más intuitivo, y también tenemos Natureza Dreamfest filtrado, se ha filtrado, está in-game, está con el datamined, no nos lo voy a enseñar, me parecía, ya os decía yo, me parecía bastante raro que hubiesen dividido la pool de sedan en dos, que es lo que suelen hacer cuando sacan dos Dreamfest, y pues va a ser Natureza, parece que es del Madrid, ahora os lo enseño, pero antes os hago la promosa y ya sabéis que en mi descripción tenéis varios links, unos para haceros miembros de mi canal y apoyar mi contenido si os gusta, si os parece útil, con donaciones y tal, y luego tenéis también el Discord, que es donde solemos hablar de otros juegos, de fútbol, de lo que sea, y tenemos las cuentas fresh de Vegita, que tenéis que entrar al Discord, está en la descripción de mis vídeos, de mi canal, de todo, entráis, le decís que vais de mi parte, ¡ay! ¡Ay, que me muero! Le decís que vais de mi parte y tendríais pues las cuentas fresh con 6.500 Dreamballs por 14 dólares, nivel 1 las cuentas con muchísimas Dreamballs y tickets para lanzar lo que queráis, para haceros un equipo meta, y nada, de toda la historia sin hacer, todo sin farmear, para eso, para rascar muchísimas más Dreamballs, 6.500 Dreamballs por 14 dólares, le habláis, le decís que vais de mi parte. Entonces, antes de entrar al juego, para enseñaros las novedades, os voy a enseñar natureza porque no nos lo han anunciado dentro del juego, básicamente lo han puesto en, está en el data mining, yo creo que mañana lo van a enseñar en el directo de Kelab, porque mañana tenemos un directo del Kelab Game Station en el que me imagino que anunciarán las cosas, y ahí anunciarán el fest. Entonces, yo ya os dije que me parecía bastante raro que hubiesen dividido la pool del Zedán, obviamente no puedo decir, ah, va a salir un super fest, sí o sí, o sea, un fest, sí o sí, pero bueno, que hubiesen dividido la pool es lo que suelen hacer cuando sacan un Dreamfest así, se notaba que faltaban jugadores, faltaba uno de los tachis, faltaban las parejas, era un poco raro. Entonces parece que va a ser este, natureza, va a ser de fuerza, va a ser delantero MCA, el gran creador, le llaman, del Madrid blanco, Next Dream, va a venir con la cooperación de los titanes, 3 de cada color, más 28%, y luego la pasiva no la tenemos, pero la pasiva no debe de ser de aumentar parámetros, así que será algo de, no sé, pues cañonero del área penal, alguna cosa de estas, y lo que tiene es, más 20%, tiene rey del área penal, se mete más 20% dentro del área de penalti, tiene un más 10% en el medio campo, extensión de pared, y evita que bloqueen hasta dos técnicas especiales contra el jugador. Se parece mucho, no sé si os acordáis, aquel subasa del Barça, con la camiseta oficial que sacaron, que tenía como rey del medio campo, y luego rey del área penal, que tenía que llegar hasta el área para chutar, que tenía extensiones, pues es un poco parecido con los pases, entonces le van a poner una pared nueva, que tiene 542 de momentum, y luego le han aumentado también el counter, no sé si os acordáis el contraataque natureza o este, pues se lo han subido, se lo han aumentado a 542 de momentum, le han hecho un rework, así que ahí lo tenemos, y luego estos son los stats que pilla, no le han puesto foto porque no la tienen, la pasiva todavía no se sabe, pero ya ha dicho el Rockfrog que es que suele hacer los datamines y tal, que no aumentan las stats, así que será algo de afinidad irrelevante, o cañonero del área penal, o alguna cosa así, o ángulo agudo, o alguna cosa así, y lo que tiene es eso, el más 20% dentro del área de penalti, y el más 10% en el mid del área, de números tampoco pilla tan buenos, o sea, pilla 706 con la chilena, que se parece a Napoleón la verdad, es verdad que en pase y en pared pilla muchísimos números, o sea, pilla casi 656, lo que pasa es que es dentro del área, con el más 20, dentro del medio campo tendría algo menos, pero bueno, es bastante sólido, o sea, en entrada Inter no pilla nada mal, en pared y tal también alcanza los 656, que está de locos, la verdad, sin pasiva 621, está bastante fuerte, o sea, va a ser un jugador que no va a ser como super top en nada, obviamente en Chile, en así que pilla unos números bastante buenos, 706 está bien, o sea, es como el, para los porteros que hay ahora están bien, o sea, es lo bueno que está haciendo el juego ahora, que es, que es en plan como el power creep, o no sé cómo decirlo, la línea de poder, está siendo bastante equilibrada y lineal, o sea, no están sacando uno que le saque a los anteriores la hostia, sino que están subiendo poco a poco, o ni subiéndolo, y haciéndolo poco a poco, y está bien, o sea, a mí es lo que me está gustando, no sé si en el aniversario mantendrán eso, habrá que ver, la afinidad también, bueno, han puesto rojo, pero el rockfrog no ha puesto nada, así que no lo sé, eso sí, que el resto sí que es lo mismo, así que nada, va a ser un jugador bueno, en casi todo, no va a destacar en nada, pero bueno, está bien, para lanzar, yo no diría que es para lanzar, a menos que te guste la naturaleza, pero sinceramente a mí me parece que es útil, que va a ser bastante útil, parece que la pared encima va a ser solitaria, así que va a estar bastante bien, o sea, para combinar con el Santana, por ejemplo, pues va a estar de locos, así que ni tan malo, así que bueno, vamos a enviar las novedades, también han puesto como una especie de lista de bonus, una especie de bonus, por los jugadores, dependiendo de los jugadores que tengas, entonces tenemos un montón de actualizaciones, tenemos la nueva ruleta también de los hermanos Jets, que ahora lo miramos, pero bueno, y luego el Golden Week, tenemos nuevas historias, lo de siempre, básicamente, entonces, esto estaba antes, esta era la ruleta, la actualización que han puesto, vamos a ver el nuevo puesto, la actualización, mejora de la interfaz, para facilitar el uso, adopción de una terminología, más comprensible, eliminación del campo de habilidades, para simplificar el progreso, mejoras para facilitar el entrenamiento, mejoras para facilitar el entrenamiento ex, más combinaciones posibles de materiales, para el desbloqueo de límites, eliminación del número máximo, de técnicas especiales que pueden poseerse, nueva función, bonus lista de jugadores, mejora de la jugabilidad, de los partidos de clasificación, y medida para que los principiantes, no se preocupen por perder partidos, mejora de las recompensas, para alertar a los principiantes a participar, no se, la verdad que lo del entrenamiento, si que me parece que está bastante guay, lo que han puesto nuevo, el banner le metemos un vistazo, y el puesto de canje de monedas, lo han cambiado también, para meter tickets, si o si, ahora le echamos un vistacillo, pero bueno, tampoco os penséis que aquí, lo del entrenamiento, si que me parece que está bien, y luego también han dicho, que mañana en el directo, aparte de que anunciarán la natureza, me imagino, van a anunciar también los rewards, no sé qué le pasa al juego ahora, acaba de petar, va, no sé qué haya pasado, pero el puesto de monedas, ahora la acaban de cambiar, y te dan billetes, ahí no quiero billetes, refuerzos, y balón negro, la cosa es que se va actualizando, así que vas rascando billetes poco a poco, es lo que hay, ¿no? y si vamos a tener algún jugador nuevo, por ejemplo, no sé si tengo alguno sin entrenar, la verdad por ahí, que pueda enseñar, lo han puesto así, aquí puedes elegir entre varias opciones, para comprobar o reforzar tus jugadores, lo entiendo, tenemos la lista de jugadores, que puedes, puedes, reforzar, tienes lo de para vender, el álbum de jugadores, el bonus y tal, o sea, lo mismo está prácticamente, y desbloqueo de límites, aquí está para los que les puedes hacer, de los que tienes en orden de aparición, o lo puedes cambiar como quieras, aquí es para hacerles, bueno, este sería el orden en los que te han salido, para hacerles el bondary break, lo de subirle al BB4, entonces a los que tienes para hacerles, pues te los ponen, y creo que está más fácil, porque si ligues a uno, por ejemplo, me voy a elegir el Roberto este, mira, te pone, mediante el desbloqueo de límites, vale, te pone, imagínate, esto es lo del entrenamiento, así se hace todo lo nuevo, me van a meter el tutorial, va a ser horrible, o sea, si quitas el entrenamiento, y vas a un jugador, imagínate, lista de jugadores, que puedo reforzar, a ver, alguno así que tenga, que no haya reforzado, yo que sé, no, obtenidos no, quiero poner, orden de aparición, alguno que haya sacado nuevo, vale, pues mirad, tengo el, me ha salido por ejemplo, me salió el Brolin este, el Brolin nuevo, entonces, ahora viene todo así, viene evolución aparte, viene como la evolución latente, vienen como todas las pestañas, que antes teníamos separadas, en la misma, entonces le meto un entrenamiento, por ejemplo, entrenamiento completado, perfecto, ahora sería, bueno, le voy a dar aquí cancelar, pero para lo que veáis, iríamos al segundo step, que sería evolución, bastante, bastante, me mola mucho como lo han puesto, está bastante mejor, ahora sería, entrenamiento otra vez, vaya chur, churra están dando, para subirlo del nivel 1 al 99 de nuevo, y ahora sería, evolución latente, aquí bueno, te lo ponen todos, ellos ya paso a paso, mucho más fácil, está mucho más fácil subir, no tienes que ir cambiando en pestañas y tal, así que está de puta madre, y luego aquí tendrías que, elija las opciones que quieres conseguir, pues no tienes, entonces para obtener materiales, vendríamos aquí, donde se pueden conseguir, o en el canje mismo, canje, no sé qué nos pueden dar, la verdad, a ver qué hay en el canje, bueno, ahora mismo no hay, te llevan al canje normal, así que pensaba que habían puesto igual, alguna nueva medalla, para subir, no tengo, así que tendría que usar Katagiris, pero bueno, luego está el entrenamiento ex, que es lo del, ya sabéis, el rompe límites, o esto, a Brolin, pues remate, potencia, y, de la rápida, le voy a hacer algo, por hacerle cualquier cosa, entonces le subimos, luego se podría hacer, se puede reiniciar cuando quieras, o sea, ahora no hay que gastar los cacharros, esos que nos daban, esto sería el desbloqueo de límites, aquí es donde puedes meter jugadores, y jugadores de igual nombre, aquí es donde los que tenemos, para meter, son los jugadores, aquí ahora mismo te ponen, todos los jugadores que tienes, igual, los que tienes subidos, objetos exclusivos, los que tienes, no veis cómo está de repartido, a ver, aquí no se ve mucho, porque no tengo muchos Brolins, pero si por ejemplo voy a un Tsubasa, vamos a buscar un Tsubasa, oye que es alguno que tenga mucho tío, japonés voy a poner, mierda, como japonés, MCA, de Tsubasa digo, porque tengo muchos, ¿no? ¿Dónde está Tsubasa? Mirad, es que está subido también, mierda, pues Misaki, Misaki, vamos a hacerle rompe barreras a Misaki, vais a ver cómo está todo cambiado, aquí pone desbloqueo de límites, vendríamos aquí, y me vienen todos, todos los jugadores que están al nivel 2, los del 3, pues no tengo ninguno, y los del 4, te vienen, te vienen ahora mismo, los objetos exclusivos que tienes, los jugadores iguales, en SSR, UR, los jugadores UR, que estén al Bondiary Break 2 ya, los que estén al 3, y los que estén al 4, es una auténtica gozada, ahora mismo, la verdad que lo han puesto súper bien, tenemos también, esto es lo de para meterle los Tamotsus, luego tendríamos las técnicas especiales, tendríamos la transmisión de técnicas especiales, y tendríamos la extracción de técnica, o sea, ahora mismo, las pantallas que teníamos antes, separadas, están todas juntas, es un auténtico gozo, a mí la verdad que me parece que esto lo han hecho muy bien, lo he estado mirando antes un poquito, y me parece que está de locos, y bueno, no sé si han puesto el banner, ahora mismo no tengo dudas si han puesto el banner de los Next Dream, o venía mañana, vale, venía mañana el banner de los Next Dream, pensaba que venía, pensaba que venía hoy, pero viene mañana y mañana, yo creo que también van a anunciar, aparte, aparte el Natureza, pues eso sería todo en principio, yo, la verdad que me gusta mucho como han puesto esto nuevo, porque para algunos que tenga que subir, por ejemplo, que había, me estaba volviendo un poco loco con, me estaba volviendo un poco loco, por ejemplo a la Kai que le quería subir, o al Soda, me estaba volviendo un poco loco para ver que, putos jugadores tenía en subidos o no, y al hacer aquí las cosas, pues bueno, tengo aquí igual nombre, le puedo meter aquí un par, con cuatro unidades y un Manabu, Okawa se desbloquea una etapa, o sea, le podrías subir, ahora le puedes poner con los mismos nombres, bueno, esto está de locos, la verdad, o sea, no tiene que ser el mismo, porque antes tenías que subir uno al cuatro, subirle, tal, ahora con que sean del mismo nombre, ya puedes, pues estaba bastante bien como han cambiado el nuevo rompebarreras, a mí me gusta mucho, porque puedes poner a jugadores que no sean tan tan, por ejemplo el Soda, tío, tenía, estaba ahí esperando a subirles, a los, a los macarras, a los malos, y no podía, tío, vale, si tienes del tres, con uno le subes una etapa, aquí necesitas cuatro, claro, porque están al dos, al Bondar y Break, pues necesitarías cuatro, dos, claro, si no, no llegas, pues está bastante bien, porque así no necesitas tener que usar dupes todo el rato, pues mola, mola como lo han puesto, la verdad que está bastante interesante, me gusta, y nada, gente, esto es todo lo nuevo, mañana pues tendremos un next dream, y a ver el directo que dicen, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, un placer, hasta la próxima, ahora, ¡Gracias!